Sí, el Lourdes Palacios, que además es policía de la provincia de Córdoba, además de la asociación acá, manifestó que no está aún en registro en Río Cuarto. Se está trabajando, dije sí. No tendría que estar acá. Pero acá, bueno, ya serán los concejales que por medio de la ordenanza lo establezcan, si presentan el proyecto, y bueno, una vez que esté el proyecto, se tendrá que desde el Ejecutivo trabajar sí o sí, se evaluará el registro. De todos modos, hay estadísticas de los perros cuando se hacen las castraciones. Obviamente no todos son peligrosos, pero como bien ahí dijeron, todos tienen que estar dentro de su domicilio, por más que sean peligrosos o no. Y también se hacen algunas estadísticas cuando se realiza la vacuna antirrábica. Entonces, de ahí tenemos ciertas estadísticas y ciertos informes. Que no es el registro, pero bueno, de ahí sí sacamos estadísticas. Sí, la ordenanza sí. Luego los concejales obviamente decidirán si llevan adelante la ordenanza. Y una vez, si es así, y bueno, el Ejecutivo tendremos que realizar el registro correspondiente. Bien. Obviamente no coincido tampoco, creo que escuche una nota de que es para el que quiera. No, si se realiza el registro va a ser obligatorio. Y todos tenemos que, lo que estuvo bien orientada la disertación, la charla, es que más allá de que el Estado municipal es responsable, obviamente necesitamos primordial que los vecinos todos tomen conciencia. Porque además si sucede algo con el animal dentro del domicilio, ya el Estado municipal no es responsable. No, 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 claro, es cuestión privada, sí. Sí, entonces necesitamos que la conciencia del vecino, del ciudadano, es importantísima. Y si llega a salir el registro, obviamente que sabemos que va a haber como un rechazo. Una oposición, sí. Sí, entonces, bueno, también vamos a necesitar esto, la buena predisposición de todos para que estén los perros registrados. O sea, es como decirle, tengo un hijo, bueno, si tengo un hijo, me hago responsable, le pongo la vacuna, le llevo al colegio. Bueno, con el perro también, si decidió tener, en principio, el registro sería para los potencialmente peligrosos, en razón de las razas que establezca la ordenanza, bueno, ahí se necesitará que los vecinos tomen conciencia. Y no que no los tengan. Obviamente no se puede prohibir, porque es un derecho a la libertad, no se puede prohibir. Pero bueno, el que desea tenerlo, tiene que tener conciencia de lo que implica tener un perro con dichas características. ¿Qué antecedentes hay en general de esas situaciones que se han dado, por ejemplo, en la vía pública, obviamente, que tiene competencia el Estado? Bueno, en cuanto a moral, ¿hay antecedentes que podrían también incorporarse en el proyecto de ordenanza? O se va a decir de hechos que haya sucedido. El hecho que sucedió este año, que yo de hecho, ahí es cuando me pongo en contacto con Lourdes Palacios, que es la policía, fue, creo que salió en las noticias, de un perro que no me acuerdo de la raza, que mató a un caniche. En la calle Cardevila, fue, creo. Ese fue el antecedente que tenemos este año, que no fue una persona, pero bueno, obviamente, igual lo importante es un ser vivo, ¿no? Como lo es el perrito. Ese es el antecedente, bueno, ahí tuvimos un término policía ya, porque hay un daño, bueno, no sé cómo lo habrá tomado, pero no hay un daño de una persona, pero sí un animal. Bueno, y siguió la vía policía, se tomaron acá las denuncias y se realizaron las actas, que yo lo cité también, y luego siguió el procedimiento un policía. O sea que, en líneas generales, hay un muy buen comportamiento de quienes tienen perros potencialmente peligrosos. No lo sé, Diego, o sea, gracias a Dios, las estadísticas hasta el día de hoy no hemos tenido ningún, o sea, cita. Bueno, entonces varía lo que estoy diciendo, que hay gente irresponsable dentro de todo, ¿será la poca? Sí, pero bueno, necesitamos más conciencia. Más conciencia, sí. Sí, y tenemos, a lo mejor perros que hemos tenido también de denuncia este mes de un perro que no era potencialmente peligroso, pero bueno, causó una mordida, un perro en el tobillo a la persona. Ahí está, le pasó a Vanina. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Un perro que vos no le debas ni dos pesos para que te... No me va a morder esto. Sí, me mordió. Obviamente que la lesión no va a ser importante, pero sí, tiene que hacerse la denuncia igual para que el perro sea secuestrado, como explicaron, y sobre todo para saber si tiene rabia o no, tiene que estar secuestrado 10 días el perro, el animal. O sea que, entonces, ¿esto se generaría este año, al correr este año, o sería ya para el próximo año? No, no te puedo decir, Diego. Ojalá que sea lo más pronto posible. Va a ser un gran trabajo que va a tener que hacer el Ejecutivo, que vamos a tener que hacer. Y bueno, y de nuevo, apelo obviamente a la conciencia de todas las ciudadanas. Seguramente será un registro ya en el tiempo que estamos, un registro virtual, digital. Chip, Estefanía, no, por ahora no, ¿no? No, de eso no. Bueno, bueno, veremos que salen los renanzos, ¿no? Ahí también van a tener que estar involucrados los veterinarios y otras cuestiones, ¿no? Bien. Por el tema del chip, sí. Bien. Eso lo veo más complicado. Sí, 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 sí. Más complejo, digamos, claro. Sí. La verdad que fue bastante interesante, ¿no? Quienes participamos, yo me quedé, toda la charla me quedé. Bueno, gracias, Diego. De nada, Estefanía. Fue muy linda la charla y pretenden que se, que vengan con frecuencia, que vengan a lo mejor, no sé, a mitad de año o casi fin de año. Yo me puse en contacto con Lourdes porque obviamente trabajamos en conjunto con policía y con juez de paz cuando pasan estas cuestiones. Entonces ella vino y me comentó lo del proyecto que tiene, que era parte de la asociación. Entonces yo dije, qué buena oportunidad para hacerlo, al menos en el marco del nivel animal, como una charla de concientización. Y ella me dijo que sí y ahí organizamos. Bueno, después nos pudimos justo el lunes 29, se retrasó y bueno, llegamos al lunes 13. Y bueno, gracias a ellas también por la buena predisposición de venir. No, agradezco a las personas que se llegaron, a las personas que donaron, a las asociaciones que participaron. Y bueno, esperemos que todo más allá, obviamente, de la responsabilidad que tiene el municipio, que tiene la policía. Apelamos a que todos los dueños de los perros, potencialmente peligrosos y los que no, que sepan que lo tienen que tener dentro de su hogar y cuando tengan que realizar el paseo, con las medidas de seguridad correspondientes.